¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. Durante el juicio en contra del Chapo, se señaló que un par de expresidentes mexicanos y otros funcionarios públicos recibieron sobornos para proteger y permitir la acción del cártel de Sinaloa. Luego de conocer estas informaciones, mucha gente en México cree que se debería enjuiciar a estos personajes. ¿Pero un deseo así es posible? En las circunstancias actuales de nuestra Fiscalía, es prácticamente imposible. Veamos por qué. La Fiscalía, para sustentar las acusaciones en contra del Chapo durante el juicio, presentó 56 testigos, 117 mil grabaciones interceptadas, 321 mil páginas de documentos, cientos de fotos, entre otras pruebas. Esta información se fue presentando a lo largo del juicio oral que duró 44 días. Lograr toda esta avalancha de información, como la llamó uno de los funcionarios judiciales norteamericanos, fue el resultado de años de investigación, de miles de horas de trabajo de policías especializados. Y con ese enorme esfuerzo, los fiscales construyeron una acusación que sostuvieron ante el jurado. El primer aprendizaje es que en México necesitamos desarrollar policías de investigación altamente profesionales, que cuenten con recursos materiales, tecnológicos y económicos, para desarrollar investigaciones de delitos enormemente complejos. Actualmente, en la mayor parte de nuestras procuradurías o fiscalías, lo que más hay son ministerios públicos y un número bastante menor de policías de investigación, a veces en una proporción de 2 a 1. Esto a lo que nos lleva es que haya muchos abogados que envían oficios pidiendo a pocos policías que investiguen y posiblemente estos no sepan hacerlo o lo hagan de manera muy limitada. Por tanto, uno de los cambios que tiene que suceder en México es que las fiscalías tengan muchos buenos policías para investigar y pocos ministerios públicos que puedan presentar y argumentar la acusación. El juicio contra el Chapo, a lo largo de estos 44 días, mostró el modo de operar de este narcotraficante, sus alianzas, homicidios cometidos, sobornos y la posible implicación de políticos, militares y policías mexicanos. Pudimos conocer una especie de radiografía del cártel y de su enorme red de complicidades. Un segundo aprendizaje es que los juicios pueden ser una manera didáctica de explicarle a la sociedad asuntos como la organización del narcotráfico y su capacidad corruptora. Este juicio nos mostró a los mexicanos qué tan profundo ha penetrado el narcotráfico en nuestras instituciones. Luego de ser declarado culpable el Chapo, el fiscal general norteamericano declaró, este caso y más importante, este veredicto, sirven como un mensaje irrefutable a los narcos que permanecen en México y a aquellos que aspiran a ser el próximo Chapo Guzmán, que finalmente serán arrestados y procesados. Un buen juicio puede ser una forma de mandar un mensaje claro a toda la sociedad. Este juicio en contra del Chapo permite vislumbrar hacia dónde debe transitar la justicia mexicana para que en algún momento sea capaz de poner un alto a la impunidad. Muchas gracias.